El guatemalteco Fernando Pú de 25 años de edad partió hace una semana a Estados Unidos. Sus familiares jamás se imaginaron que hoy estaría dentro de los fallecidos, que murieron calcinados dentro de un centro de migración en Ciudad Juárez, México. Él quiere lograr su sueño, pero no se pudo. Se quedó, lo agarraron ahí, se quedó en la bodega y ahí se encendió. Mucha juega, se va la UMI por su cabeza, por su ojo, todo, y se quemó su cuerpo también, no aguantas. Fernando era el hijo mayor y el anhelo de la familia era que pudiera alcanzar el sueño americano. El muchacho quisiera que logra bien su vida, por eso pensó de ir a los Estados Unidos, pero no lo pudo llegar. Yo mire la gente, viene a otro lado, otras naciones, tiene buena casa, tiene buena cara, y nosotros estamos sufriendo aquí. Y Petronila nos compartió que todavía hace tres días pudo hablar con su hermano. Habló, me dijo, primeramente Dios voy a llegar de allá, me dijo. Solo eso me dijo y se apagó el tele. Para las autoridades comunitarias es difícil creer que los migrantes no recibieron la ayuda oportuna para evitar que murieran en el incendio. Qué pecado lo hacen el gobierno allá, que no lo vieron, que cuando el fuego se encendió debería abrir el llave luego. Tal vez lo lograron los muchachos de salir corriendo, pero como ellos no lo abrieron el llave, pues, entonces, por eso ellos no puedo escaparle, pues. Ahora los familiares de las víctimas mortales esperan la pronta repatriación de sus seres queridos a cada uno de sus hogares, mientras exigen a las autoridades que se aclare esta gran tragedia. Desde Kiche, Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.